El encuentro del Papa hoy, 30 de octubre, ante miles de fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro, estuvo dedicado a la catequesis sobre la comunión de los santos. El obispo de Roma insistió en que la comunión de los santos, gracias a la resurrección de Cristo, establece un vínculo profundo e indisoluble entre los que peregrinan en la tierra las almas del purgatorio y los que gozan de la bienaventuranza celeste en la que nos unimos como iglesia. Hoy quiero hablar sobre una realidad muy bella de nuestra fe, la comunión de los santos. Esto significa comunión entre las personas santas. Resiste una comunión de vida entre nosotros, los que creemos en Cristo, y nos hemos incorporado a Él por el bautismo. La relación entre Jesús y el Padre es el modelo de este fuego de amor. Y la comunión de los santos es una gran familia. Todos nosotros somos familia. Una familia donde todos procuramos ayudarnos y sostenernos entre nosotros. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Sabemos compartir las incertezas de nuestro camino de fe buscando la ayuda de la oración y del consuelo espiritual? Escuchamos y ayudamos a los que nos piden esta ayuda. Esta unión, comunión, comunión significa unión común, todos en familia unido. Gracias a la resurrección de Cristo, establece un vínculo indisoluble entre los que peregrinan en la tierra, las almas del purgatorio y los que ya están en el cielo. Y nos unimos ayudándonos unos a otros. Saludos a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, Argentina, El Salvador, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a redescubrir la belleza de la fe en esta unión común de todos los santos. Una realidad que nos concierte mientras son los peregrinos. En el tiempo y en la cual, con la gracia de Dios, vamos a vivir para siempre en el cielo. Muchas gracias. 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 Gracias.